Música El pequeño guerrero y yo hemos descubierto una aplicación para el móvil que nos ha encantado Veréis, este verano nos vamos a ir de vacaciones y vamos a llevar al pequeño guerrero Así que bueno, normalmente cuando te vas de vacaciones pues no sabes en qué sitios puedes entrar con tu perro y en cuáles no Y por desgracia, bueno pues no en todos los establecimientos permiten mascotas Así que indagando un poquitín por internet, descubrí que había una app que tú metes la provincia Y la provincia de la que quieres saber qué establecimientos permiten mascotas Y te sale un mapa, buscas la zona más o menos en la que vas a estar o donde tú vives o tal Y te dice qué establecimientos permiten mascotas Esto está muy bien porque, pues lo he dicho, nosotros nos vamos a ir de vacaciones Y no tengo ni idea de dónde nos permiten ir con él o no Bueno, os voy a dar el nombre de la aplicación La aplicación se llama Mascotas Abajo en la cajita de información intentaré dejaros el enlace a la descarga Como veis, no sé si se ve, no lo sé Se ve un mapa, tú pones dónde quieres ver los establecimientos y enseguida pues se te amplía el mapa Otra cosa, la aplicación aún no tiene todos los establecimientos en los que permiten mascotas Así que trae un botón para que registres tú ahí los establecimientos que conoces donde permiten mascotas Por ejemplo, me voy a cualquier parte del mapa, ¿no? Y te trae tanto como centros veterinarios Que cuando te vas de vacaciones por si el perro se te pone malo pues es perfecto Centros veterinarios, te trae peluquerías caninas Todos los bares y restaurantes donde puedes ir con él Incluso parques de perros, está súper bien Y me gustó mucho porque la aplicación en sí es muy sencilla de utilizar Luego además puedes registrar tus mascotas Te piden el nombre de la mascota, el nombre tuyo, un teléfono de contacto Y puedes meter tantas mascotas como quieras Además les puedes añadir una foto ¿Y qué pasa si lo registras? Pues a mí me ha pasado algo que me ha encantado Es un detalle, a ver, es una tontería por así decir Pero es un detalle que no sé, a mí me ha gustado muchísimo Te piden la dirección y te mandan a casa esta tarjeta Te dice que es, bueno, es de Royal Canning Y son como tres especies, o sea trae tres Como si fuera una especie de chapa pero es de plástico Son recortables y es para colgárselo en el collar, en el arnés o lo que tengáis Por la parte de atrás trae tu nombre Y en las plaquitas estas que se le pone al perro Bueno, por adelante trae pues, bienvenidos Royal Canning y tal Y por otra vez trae el nombre del perro Y el teléfono de contacto al que quieres que llamen en caso de pérdida Esto está súper bien, yo aún no lo he estrenado Pero está muy bien Pienso que si se me perdiera mi pequeño guerrero pues me daría mal Me pondría histérica Y aunque tiene chip, bueno, pues, bueno, siempre es mucho más cómodo Llevar algo, algo donde vean tu número de teléfono No sé si fue casualidad o no Pero creo que no O sea, creo que te piden la fecha de cumpleaños O sea, la fecha de nacimiento de tu mascota Para enviarte justo ese día esto Y yo digo, no sé si es casualidad o no Pero a mí me llegó justo el día de su cumple Cuando hacía un niñito Así que me imagino que lo hacen Te piden la fecha de nacimiento precisamente para eso Y nada, como os digo, la aplicación es súper sencilla Aquí puedes registrar tu establecimiento en caso de tener uno Bueno, luego te trae un regalo para tu mascota Y luego aquí en mapa vas viendo Además es que no es solo en España Sino que es en un montón de países Y no sé, me pareció súper bien Ya os digo que no tiene todos los establecimientos en los que puedes acudir Pero cuando tú vayas y veas que se puede entrar con tu mascota Pues ayudaría mucho que tú añadieras en qué establecimiento has entrado con tu mascota Para que otros puedan verlo Y nada chicos, esto es todo un poquito por hoy Era simplemente una recomendación Si conocéis alguna otra aplicación de este tipo Pues dejádmelo abajo en comentarios porque me va a venir genial Y nada, creo que por hoy ya hemos hecho bastante, ¿no pequeño? Acabamos de llegar de paseo y él ya quiere comer Tiene hambre Así que nada chicos, hasta el próximo vídeo